Máinta de oración y meditación Pone Dios na promerga Unto con Charmaline Martina El texto de meditación para la emergente Nos dañé en el buque de Génesis capítulo 22, versículo 4 Y esta bisa Anto Abraham a llama el lugar e Señor lo proveje Manera de acuerdo bisa de día de hoy En el ser de Señor lo guardo proveje Dios está un Dios que te proveje Dios está un Dios proveedor No tiene nada que Dios no porqueda sin proveje para nosotros Dios lo proveje trabajo, Pablo Dios lo proveje recursos en la familia Dios lo proveje salvación, Pablo Dios lo proveje salud, Pablo Dios está un gran bendición, Pablo Solamente vos me has confiado Láganos reza O Dios Nos dañé en el nombre de Jesús Amén